Pase lo que pase, ha sido un buen año. Puede ser un muy muy buen año, pero tranquilo no estoy porque sé que puede cambiar mucho de jugar bien o no este torneo. Entonces, contento por estar aquí, pero es muy importante esta semana. Yo le voy a quitar un poquito de presión a Toño con lo que acaba de decir y le voy a decir que pase lo que pase que ha hecho un muy buen año. Además, si no queda entre los 15 primeros, va a jugar muchos torneos del Tour Europeo porque está prácticamente para jugar mínimo 20 torneos ya. O sea que tiene que jugar muy tranquilo esta semana y saber que ha hecho un muy buen año. A simple vista no me ha parecido largo, exceptuando un par de pares 5, pero creo que se le puede atacar. Pues ojalá que nos sumemos tanto Antonio como yo la próxima semana. Bueno, espero que Antonio juegue bien, yo juegue más que bien y bueno, pues seamos dos madrileños más el año que viene de Tour Europeo estaría muy bien. Ah bueno, sí, yo desde luego que son mis padres del golf. Sin ellos no hubiera tenido las invitaciones y no hubiera tenido la oportunidad de estar aquí. Así que claro, se ha sido de voto a ellos nuevamente. Estamos súper agradecidos con lo que nos apoya la federación. Bueno, yo en mi caso corroboro lo que ha dicho Antonio, estaré eternamente agradecidos a los que me han ayudado y para mí ha sido súper importante, ¿no? Esos primeros años son difíciles porque entras en un mundo que no conoces y es difícil y si tienes un apoyo económico con el que puedas estar más tranquilo, pues esos años se hacen más llevadero. El tema de las invitaciones más que el económico, porque realmente si tú no tienes Tourneos que jugar, te da igual el presupuesto que tengas para jugar. Lo primero es tener las invitaciones porque tú llegas de la nada y estás jugando con gente que ya tiene experiencia, que lleva años aquí, que tiene su categoría, se hace en su calendario y demás. Si tú llegas ahí te dicen, vas a jugar estos torneos. Si no tienes la oportunidad de jugar esos torneos, da igual que tengas cualquier ayuda económica, que no vas a jugar nada. Con lo cual te da igual, te la juegas a una escuela a final de año y si no consigues nada, otro año parado. Porque en el sector no hay circuito nacional, con lo cual para poder jugar el Challenge o accedes a través de la escuela, que es muy difícil, o vienes como nosotros de unas invitaciones, conseguir mantener la categoría y ya te metes en la rueda del Challenge. Es una ayuda que te ayuda también a la hora de tomar la decisión de pasarte a profesional, saber que si tienes el privilegio de contar con el apoyo de la federación, pues vas a tener esa oportunidad de jugar, que al final, como muy bien ha dicho Toño, pues cuando no tienes nada, lo que ganas es experiencia. Y esa experiencia es vital en el mundo profesional porque donde aprendes es compitiendo y si no compites, pues bueno, con Toño y yo, gracias a la federación, pues nos hemos metido en la rueda de no tener ya necesidad de pedir invitaciones. Y eso ayuda a que si siguen organizando torneos a los que les dan invitaciones, bueno, si ellos mismos se dan las invitaciones al general torneo, ayuda a que entre gente nueva con estas invitaciones. Nosotros, como digamos, que nos han hecho volar solos y ayuda a que suba gente que viene, gente más joven, para que pueda jugar los años siguientes, a que nosotros nos anunciamos las invitaciones.